Allá está mi caballero, paso para él. Muy bien. Siguiendo, siguiendo por el... Pues hemos llegado ya casi al final del recuerdo. Ya se va a acabar. Ya no va a haber más. Ya no me vas a ver. Muy bien. Pero antes de eso, ya estamos a unos pasos de llegar al callejón más importante de Guanajuato. El Callejón del... ¡Eso! Callejón del... ¡Eso! Llegando al Callejón del Verde, vamos a empezar con... Empiezo contigo. Pero antes de llegar a ese callejón, quiero saber si esta noche vienen parejas de enamorados. ¡Eso! 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 Gracias.